Ella Quiere Tener Que Esto No Es Normal Porque Si Fácil Tiene Facilidad Ella No Comprende Que Todo Lo Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Diablo De Un Besor Soy Su Futuro Es Novio Más allá de los recuerdos De lo que no se da Hago Todo Lo Que Puedo Es Su Forma De Ser Pero Algo No Anda Bien Terminaré Por Darle Todo Lo Que Yo Tengo Sé Bien Que Esto No Es Normal Porque Si Fácil Tiene Facilidad Ella No Comprende Que Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre De Un Besor Soy Su Futuro Es Novio Ella No Comprende Que Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre De Un Besor Soy Su Futuro Es Novio No Quiero Más Solo Dame Más No Quiero Más Y Aunque Sé Que Yo Podré Decirle Que No Una Parte De Mi En El Deseo Se Esconde Dejaré De Entrar Dejaré De Jugar Mientras Sale El Sol Y La Noche Se Esconde Ella No Comprende Todo Lo Que Tengo No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre De Un Besor Soy Su Futuro Es Novio No Va Cambiando Lo Que Siento Ella Es Mi Tormento Mi Fiebre De Un Besor Soy Su Futuro Es Novio